Bueno, y hablando de, Simón dice, Nora Salinas, pues está feliz de la vida porque está enamorada. A ver si nos dice quién es Nora Cuenta. Pero que es muy mayor el galán. No importa. Nora Salinas está estrenando novio. Esta guapa fue flechada por un hombre mayor que ella, aunque la actriz prefiere no dar detalles de su romance. Soy contenta, estoy feliz, hasta ahí no tengo que decirles más. No voy a hablar mucho, mucho, mucho. Eso es todo, nada más. Vinimos a hablar de Simón. Pero, ¿será que Nora teme que su noviazgo se vea afectado si está muy expuesto en los medios de comunicación? Pues eso yo nunca he dicho nada, los que dicen son los otros. No, yo siempre he tenido, siempre he mantenido mi parte privada, es mi casa, es mi hogar, son mis cosas, mi familia, ¿no? Por respeto a todos ellos. La que está en el medio soy yo. Y de la que hablen es a mí, a mí critíquenme si les gusta, si no les gusta mi trabajo, pero pues los demás, ¿por qué, no? Y, pero bueno, pues hay gente que les gusta aprovechar las cámaras y también habla, ¿no? Pero a mí esa parte sí me gusta que lo respeten. Por lo mismo les digo, sí, estoy acompañada, estoy feliz. Y pues nada más, ¿no? O sea, para, no, de, ay, vimos a Nora acompañada. Sí, ya sabemos que está acompañada y que está feliz. La actriz simplemente agradece el hecho de poder tener amor en su vida. Claro, es importante estar acompañada, es importante saber que te quieren, que te cuidan, que te respetan, por supuesto que sí. Y pues bueno, que sea lo que Dios diga. Para intrusos, Jonathan Barajas. Bueno, a mí me parece bien que sea... Viva el amor. Pues sí, que tiene, que sea un poco más grande, creo que tiene. Digo, está bien. O más chico, de la misma rodada. O más chico. O más grande. O más chico, de la misma rodada.